¿Qué es la producción nacional independiente? Así como crear el Fondo Nacional para el Apoyo a la Producción Independiente de Contenidos Audiovisuales con el objeto de contribuir a elevar la calidad de los contenidos de la programación, de la radio y la televisión. 26. En cuanto a los horarios de transmisión de la producción nacional independiente, proponemos que se transmita de manera equilibrada en una franja horaria de las 9 de la mañana a las 23 horas, a fin de evitar que discrecionalmente los concesionarios acumulen esta programación en los horarios de menor audiencia. 27. Consideramos de manera fundamental definir correctamente al productor nacional independiente como aquella persona física o moral que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de contenidos audiovisuales. 28. Se deben considerar productores nacionales independientes a las personas físicas o morales mexicanas que no se encuentran vinculadas a concesionarios de radio o televisión ni filiales de compañías transnacionales o conglomerados de medios de forma estable en la estrategia empresarial común. 29. Se presume que son estables cuando son parte del mismo grupo empresarial o cuando existen acuerdos estables de exclusividad que limitan a las partes para contratar con terceros. 30. De ahí que proponemos que deba precisarse que el productor nacional independiente puede llevar a cabo los contenidos por iniciativa propia o por encargo a cambio de una contraprestación. 30. Los puede proponer a disposición de un prestador de servicios de comunicación audiovisual con el que no está vinculado de forma estable en una estrategia empresarial común. 31. También sugerimos dejar claro que el productor nacional independiente no está a expensas de ningún organismo gubernamental, privado o social que interfiere en el contenido de la obra que pretende hacer el productor. 32. Esto advierte que el financiamiento, sobre todo gubernamental, para producir obras audiovisuales no será otorgado de forma condicionada, sino en un absoluto respeto a la libertad de expresión. 33. El financiamiento del Estado es un deber en sí mismo para fortalecer la democracia y el respeto a la libre expresión. G. Otorgamiento de concesiones. 28. Debe precisarse que la concesión única solo sea un título habilitante que no trae el derecho de explotación de frecuencias, banda de frecuencias ni recursos orbitales, así como desarrollar el procedimiento específico para su otorgamiento. 29. En el capítulo sobre concesiones de espectro radioeléctrico y los recursos orbitales, proponemos varias modificaciones para aclarar los destinos de las concesiones, lo mismo que sus modalidades. 29. Incluso debe incorporarse como modalidad a las administradas por instituciones públicas de educación superior. 29. H. Otras preocupaciones. 30. Sobre el capítulo denominado de la colaboración con la justicia, consideramos que debe existir un respeto de los derechos humanos relacionados con el honor y la intimidad, asegurando la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones, así como la protección de datos personales, 30. Como normas superiores que tienen prevalecencia versus otros principios que el gobierno que dice. 30. Por último, 31. Exigimos que la legislación secundaria establezca el régimen de transitoriedad que dispone el artículo 18 de la reforma constitucional, 30. A efecto de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades de telecomunicaciones y radiodifusión que sean impactados por esta regulación. México DF, 23 de junio de 2014. México DF, 23 de junio de 2014.